¿Qué es lo que permite ESI? Lo que permite ESI es no solo lo curricular, lo podés vincular con el arte, con el movimiento, con el cuerpo. Eso es bellísimo. El cuerpo no entra a las escuelas, es increíble, está como escindido. Entra la cabeza y la razón y el cuerpo queda escindido, es espantoso. Y si la ESI no pasa por el cuerpo, si no nos atraviesa, si no lo sentimos, termina siendo una cantidad de discurso políticamente correcto. Yo creo que por eso también los vaivenes de la ESI, porque ha tenido sus vaivenes. Igualmente es una ley nueva, si se quiere es una ley de adolescente, tiene 15 años, o sea que todavía adolece. Cuesta muchísimo que las políticas públicas se implementen, cuesta muchísimo. Y es una ley nueva, nos parece, pero son siglos de silencio. No la podés poner a la ESI como algo estanco, porque la vida es dinámica, la sociedad es dinámica. Aparte, no es un contenido que se tiene que bajar así como ya formateado y solo eso. Interviene la dinámica de quienes integran esa escuela, de quién necesita ese alumnado. Yo creo que se va haciendo. Tiene una base, pero también tiene que crecer y tiene que modificarse. No tiene techo. Para mí la ESI no tiene techo. La sociedad es muy dinámica, tenemos que empezar a entender eso. Y no puede ser otra cuestión que yo a veces me quejaba. Está la vida, la vida cotidiana de cualquier persona, paréntesis escuela, paréntesis vida. O sea, era como que la escuela siempre estaba dentro de un paréntesis. Si quieren ese paréntesis, busquen otro simbolismo. Puede ser como un receptáculo cerrado. Yo lo pongo como que la escuela estaba dentro del paréntesis de la vida. Ahora sí aparecen. ¿Por qué? Porque, bueno, cambió la sociedad, etcétera, etcétera. Pero aparecen y el docente y la escuela lo toman como cuestiones que movilizan. ¿Por qué? Porque siempre estuvo cerrada la escuela. Y la ESI la abre. La ESI te da esa posibilidad. Es lo más humano, por lo menos para mí, que sea no solo elaborado desde la teoría, sino de lo que se puede implementar en cualquier institución escolar. Es lo más, para mí, es lo más humano. La ESI te da esa posibilidad.